El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Iván Dordóñez, en compañía del director regional del ICBF, Luis Carlos España, autoridades locales y regionales firmaron el Pacto por la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa de carácter nacional que busca realizar un trabajo articulado entre la institucionalidad, organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación internacional y con la ciudadanía para generar una movilización a fin de generar entornos protectores para los menores de edad. Hoy socializamos la gran alianza que se suscribió en presidencia de la República en días pasados, en donde nuestro país ya se vinculó a la alianza global contra toda clase de violencias contra nuestros menores. ¿Y el propósito cuál es? Que el día de mañana, como lo decíamos, reducir y ojalá desaparecer estas cifras que de alguna manera a nosotros como país, a nivel de imagen internacional, tienen que dejarnos en una situación muy preocupante y eso es lo que nosotros vamos a atacar con esta alianza estratégica. Uno de los principales mensajes que entregó esta campaña en su lanzamiento en la capital de Nariño fue frenar los actos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, pues esta es una violación a sus derechos y tiene fuertes impactos que incluso pueden trascender de generación en generación. Un agradecimiento sincero al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por esta campaña, por esta alianza de todos los actores responsables de cuidar de los niños. Creo que todo esfuerzo que se haga en favor de los niños es un esfuerzo que es válido. No hay un gasto allí, hay una inversión en un talento humano que vamos formando poco a poco, pero al que debemos protegerlo. La esperanza grande que tenemos es que todo lo que se ha podido avanzar en la política social de la primera infancia que ya fue aprobada en el Compos, ya en el empalme le entreguemos al señor alcalde electo para que continúe y no solamente que pueda ser lo que hemos realizado nosotros, sino que siga más en más esfuerzos para lograr unos mejores niveles de educación, de protección a nuestras niñas. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de prevenir todos los tipos de violencia contra las mujeres del municipio y sensibilizar a la comunidad frente a esta problemática. Expreso de todo corazón que respaldamos y celebramos estas políticas y estas determinaciones que se toman frente a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y que efectivamente pues tenemos que encaminar a toda la sociedad a tener conciencia frente a este tipo de situaciones y que no exista ninguna agresión ni ninguna violencia contra nuestro género. Cabe recordar que a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, se desarrollarán 16 días de activismo que tienen que ver con la eliminación de la no violencia contra las mujeres. Se vienen desarrollando diferentes agendas alternas con organizaciones sociales, colectivos feministas del municipio de Pasto. La administración municipal se quiere articular a cada una de estas manifestaciones y realizaremos también una agenda interna que tiene que ver con la clausura de la escuela de género que se viene desarrollando desde el mes de noviembre. Esas brechas que se han ido cada día creciendo en contra de la mujer tenemos que eliminarlas. Desde hoy nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro afecto, como padre también que soy, de respeto hacia mi hija, hacia la mujer en general. Decirles que estamos en contra de la violencia que se ha ejercido a través de los tiempos y que hoy pues realmente a través de todas estas denuncias, a través de todos estos actos, se le está tratando de poner un alto ahí y que realmente la mujer sea considerada como es, como igual que todos nosotros y que realmente se respeten todos sus derechos. Esta lucha, el feminismo, es brindar una igualdad, una igualdad de derechos y necesitamos a los hombres también para que se genere esa transformación. Este es un tema estructural, es un patriarcado, un machismo que no nos permite brindar una transformación. Pero cuando transformamos, por ejemplo, la educación de niños y niñas, cuando hablamos de un lenguaje no sexista en los medios de comunicación, cuando se brindan todas estas medidas, pues se genera una transformación social. La secretaria encargada de las mujeres, orientaciones sexuales e identidades de género de la Alcaldía de Pasto, Ana Sofía Dulce, junto a su equipo de trabajo entregaron manillas con el lema 25 de noviembre por la eliminación de la violencia contra las mujeres, en un recorrido por las instalaciones de la Alcaldía de Pasto, sede San Andrés, como un acto simbólico donde hicieron un llamado a denunciar cualquier acto que atente contra las mujeres del municipio. ¡Gracias!